Buenas tardes amigos, aquí una pequeña muestra de cómo preparo las morchelas. Una vez cogidas, las deshidrato, las paso por el aparato un rato y después las extiendo, que les corra un pelín el aire y se terminen de secar. Es un proceso, bueno, el aparato está más o menos en el deshidratador, están unas, no sé, 8 horas más o menos y después pues las saco, las dejo que las corra un poquito y después de eso pues las emboto. Antes de embotarlas las meto en bolsa y las meto en el congelador, en una bolsa hermética, claro, en el congelador para que si les queda algún germen o algún tipo de, no sé, pues de larva o de lo que sea, que muera. Y una vez hecho esto, pues las meto en botes, en botes herméticos, le meto unos granos de pimienta para que le sirva como, yo no sé, por si les hubiese quedado algo que no es normal porque después del proceso que os he dicho, se quedan ya dispuestas para usarlas en el momento que se quiera. Ya han sufrido el proceso de deshidratado, entonces solo les quedaría a la hora de ir a guisar, sacar la ración que te vas a comer y, bueno, pues cocerla. La cueces y una vez cocida, le tiras el agua, la dejas queso, bueno, la aclaras un poco porque pueden tener alguna tierra o algo, la aclaras un pelín y una vez aclarada, pues la metes en el guiso que quieras o, bueno, pues a cada uno a su gusto. Hay muchas maneras de hacerlas y todas muy ricas. La verdad es que es una seta deliciosa y con la salvedad de que hay que tratarla en condiciones. No se puede comer a lo loco. Yo, por lo menos, no lo hago así. No me parece bien jugar a la ruleta rusa con mi integridad. Y peligra, eh, peligra. No es una seta mortal, por decirlo así, de no tener alguna intolerancia grave, pero hay que tener cuidado con ella. Vale. Pues bueno, amigos, nos vemos en otro vídeo.